Muchas gracias, muchas gracias, muy buenas noches, saludo al consejero presidente, al doctor Lorenzo Córdoba, a los distinguidos consejeros que también están aquí recibiéndonos amablemente, muchas gracias a todos ustedes, saludo la presencia de todas, de todos los compañeros, amigos que nos acompañan el día de hoy, los medios de comunicación, por supuesto saludo la presencia de quienes me permiten compartir el día de hoy esta mesa aquí al frente, saludo particularmente al presidente, como siempre lo he llamado, Dante Delgado que está aquí con nosotros y a quien le agradezco no solamente la deferencia que ha tenido con una servidora, sino sobre todo el impulso, el trabajo y también la tolerancia que ha manifestado, que ha demostrado para poder llegar a este momento. Quiero saludar también a Ricardo Anaya, quien también con su energía, con su impulso, con su convicción, hace posible que lleguemos al día de hoy. Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes. La situación de emergencia que hemos reconocido desde nuestros partidos, desde nuestra posición, la situación de emergencia por la que atraviesa nuestro país, plantea dos alternativas a la clase política de México. Por un lado, la posibilidad de acomodarse, como lo han venido haciendo durante tanto tiempo, de hacer como que no pasa nada y de esperar que venga la repartición de cargos para la siguiente elección. Y la otra alternativa que también plantea es la de no resignarnos, la de seguir luchando para buscar cambiar el rumbo de nuestro país, la de echarnos para adelante en la búsqueda de ese cambio. Hoy estamos aquí presentes los que creemos que no debemos resignarnos y los que venimos a decir vamos a cambiar el rumbo de nuestro país. Esos somos los que estamos aquí el día de hoy. Llegar hasta aquí, yo lo he reconocido, ha sido todo menos fácil. Detrás de nuestra presencia el día de hoy, detrás de esta posibilidad de venir a presentar nuestra solicitud de registro como coalición electoral, hay muchas horas de trabajo, hay muchas horas de discusión que nos permitieron efectivamente construir esta plataforma electoral, que ya ustedes la conocen, participaron y que dejan claro que los problemas de México no son ideológicos. Los problemas de México están perfectamente identificados y que podemos ponernos de acuerdo. Llegar hasta aquí no ha sido sencillo porque tenemos que reconocer que somos visiones diferentes, que somos partidos diferentes, pero que compartimos un mismo objetivo. Llegar hasta aquí no ha sido sencillo porque tuvimos que enfrentar al poder, tuvimos que enfrentar a todo el aparato trabajando para tratar de que este momento por ningún motivo pudiera llegar. Y de eso hay testigos, hay testimonios, hay evidencia de que lo que decimos es real. Llegar hasta aquí no ha sido sencillo porque aquí no hay dedo designador, aquí no hay alguien que venga a decir, es este el que va a ser. Llegar hasta aquí para nosotros ha sido posible por una sola razón, porque compartimos el ideal, el objetivo, la convicción de querer cambiar el rumbo de nuestro país y de estar convencidos que sí podemos logrado. El día de hoy estamos llegando a esta tercera etapa de las que nos hemos autoimpuesto para lograr ese cambio de rumbo. Esta tercera etapa permite trascender a este Frente Ciudadano por México. El día de hoy convertirlo, hacer nuestra solicitud para convertirlo en esta coalición electoral de por México al frente y con ello hacer patente no sólo nuestra voluntad de ir a ganar la elección del 2018. No tenemos duda, por eso entendemos que había muchos nerviosos, muchos frotándose las manos, trabajaron muchos para que el frente no pudiera avanzar. Algunos dijeron que el frente había durado muy poquito, me parece que eso por ahí dijeron algunos. Otros dijeron que el frente se había desmoronado y a mí me da mucho gusto decirles el día de hoy que se quedaron con las ganas. Aquí está el frente. Y hoy nos convertimos en coalición electoral. Hoy venimos a hacer patente nuestra voluntad, sí electoral, pero sobre todo hoy venimos a hacer patente nuestra voluntad de ir por el primer gobierno de coalición en este país que nos permita transformar a México. Lo más importante es que hoy estamos enviando un mensaje a los mexicanos. El esfuerzo que hay detrás de todo este trabajo hoy nos permite decirle a los mexicanos que sí hay otra alternativa para el 2018, que no estamos condenados a la impunidad y a la corrupción por un lado, que no estamos condenados al radicalismo y a la división, que sí hay otra opción y esa opción es la de una mayoría estable que va por la transformación de este país. Eso es lo que hoy estamos haciendo patente. Yo quiero reconocer también, porque tenemos obligación de hacerlo, a aquellos que trabajaron también de manera importante impulsando este esfuerzo, a quienes nos permitieron llegar hasta este momento. Por supuesto, tenemos que reconocer el esfuerzo de Movimiento Ciudadano, de su líder, que ha hecho posible también que llegáramos hasta este momento. Lo hemos dicho también de parte de Acción Nacional, todo su esfuerzo, toda su convicción. Y yo quiero reconocer particularmente el esfuerzo del doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno, que contribuyó con todo. Contribuyó con todo su esfuerzo y lo quiero subrayar y reconocer con todo su esfuerzo, para que pudiéramos también arribar a este momento. Yo quiero también, por supuesto, agradecer particularmente a mis compañeros de partido, a todos los que están aquí esta noche, a mis dirigentes de las diferentes expresiones. Les quiero agradecer por brindarme su confianza para poder dirigir ese barco por el que muchos trabajaron para que se hundiera, por darme esa confianza. Quiero agradecerles por darme la oportunidad de demostrar que las mujeres en este país tenemos un papel primordial que jugar para rescatarlo. Arriba las mujeres, claro que sí. Quiero, para concluir, agradecer sobre todo a mis compañeros de partido por confiar en nosotros como militantes, por confiar en nuestro partido, porque una vez más, contra todo pronóstico, el PRD, no tengo duda, va a participar en la posibilidad de cambio de rumbo de este país. Vamos por la presidencia de la República, vamos por la Ciudad de México, vamos por la mayoría en el Senado de la República, vamos por las mayorías en el Congreso Federal, vamos a ganar la elección del 2018. ¡Que viva el Frente! ¡Que vivan los que integramos el Frente! ¡Que viva México! ¡Muchas gracias!